Se necesita amarte mucho, mucho, para poder perdonarte como siempre lo hago yo Y a condición de ser esclavo tuyo, no sé cómo dejarte aunque quisiera yo No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar, si no te siento mía No sé qué hacer contigo, me tienes embrujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto daño Se necesita ser carado y ciego, para no darse cuenta de que perdí tu amor Y para no sufrir vivo en un sueño, me imagino que me amas aunque yo sé que no No verte nunca más, te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar, que no sé respirar, si no te siento mía No sé qué hacer contigo, me tienes embrujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto daño No sé qué hacer contigo, me tienes embrujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto daño Soporto este castigo, soporto este destino Si siempre estás conmigo, me doy por bien servido Si pasan los días, si pasan los años, si tú mientras tanto me sigues haciendo daño Y todavía no sé qué hacer contigo, me tienes embrujado Si fueras mi enemigo, no me harías tanto daño Se necesita amarte mucho, mucho, para poder perdonarte Como siempre lo hago yo